Hola a todos Hoy vamos a ver lo que es NeoFetch NeoFetch es un script en BAS que lo que hace es revisar las características de nuestro equipo y nos la muestra así, en una pantallita nos la muestra en la terminal en un dibujito, en el terminal bien, este si sois usuarios que hacéis en grupos de Facebook supongo que estaréis acostumbrados a ver los típicos viernes de escritorio que hacen, donde la gente enseña como tiene tuneado su distribución Linux y suelen poner esta pantalla para que veas un poco las características que tiene el TEM y todo lo que utiliza vamos a verlo un poquito en detalle ¿vale? y vemos como se instala y alguna cosilla que se pueda hacer y nada a ver NeoFetch lo que muestra es a la izquierda un logo que es el logo de nuestra distribución luego podemos ver el nombre de nuestro equipo y veis todas las características que saca pues la distribución Ubuntu 20.04 nuestra placa base saca tanto software como hardware el kernel de Linux que estamos el kernel 5.4 esto esto está muy desactualizado ¿no? lo tengo van por por 5.10 o si si no 5.10 5.11 pues tendremos que vale perdón continúo habrá que ya hay un nuevo vídeo para ver cómo actualizar el kernel vale el uptime el tiempo que lleva el ordenador encendido que no hace nada lo he reiniciado porque he hecho una actualización los paquetes que tenemos instalados 2.900 con dpkg y 25 snap tipo de shell que tenemos que es base con su versión la resolución de la pantalla el escritorio el desktop el windows manager el tema del windows manager ahí está vale el tema que utilizamos con 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 nuestra distribución con nuestro escritorio los iconos que utilizamos el terminal que es la terminal de nombre y volvemos al hardware tenemos la cpu que es un phantom 2x6 6 núcleos y la gpu que es una geforce 840 es un bueno es un es un equipo viejete que tiene 10 años ya pero bueno es con el que trabajo y utilizo solo tengo un problemillo cuando hago algo de vídeo bueno y la memoria la ram vale que está ahora mismo se está gastando pues 13 megas se está gastando 1,3 gigas de 12 que hay muy bien como decíamos esto es un bueno un archivo vale es un un script vamos a ver primero voy a limpiar para instalarlo no lo voy a instalar porque ya está vale deberíamos de hacer el sudo apt date vale para actualizar los paquetes vale y después de esto no le doy porque no tiene sentido le daremos al sudo apt install neofetch os lo dejo si queréis en la descripción del vídeo vale para ejecutarlo una vez instalado para ejecutarlo simplemente le damos a neofetch hay varios de estos similares y luego ahora veremos que hay bueno pero a mi lo que más me gusta que mejor me funciona es neofetch vale si para ver un poco como está esto montado si nos vamos a voy a hacer así nos vamos al punto config punto config ahora está la carpeta de podría haber hecho con la terminal pero bueno así parece que sea mejor de neofetch veis este es el archivo que lo genera todo el config veis y bueno podemos ver el código podríamos modificarlo a nuestro a nuestro gusto veis aquí habla de la cpu ciudad de la de los cores por aquí de la cell la información que saca de la cell y si vemos aquí al inicio vamos a cogerlo vamos a abrir los firefox y vamos a ver vamos a ver esta es la el github del proyecto donde tenemos todo el código también vale y si nos gusta si os gustan más otras versiones que no queréis hacer vosotros podéis ver los for que tienen abrir alguno al azar y bueno y ver lo que lo que hace la gente vale si os gusta más y poco más con neofetch la verdad es que es una curiosidad porque mucha gente pregunta a veces como como surge como sacamos estos iconitos y todos estos datos y simplemente quería mostrarlo así que nada nos vemos en el próximo vídeo que seguramente será actualizando el kernel venga un saludo a todos a todos